hola como estan tenemos un nuevo video para el canal esta vez de el unboxing de xmen días del futuro pasado es la edicion blu ray 3d mas blu ray yo nada mas la iba a comprar en blu ray pero con el 40% de descuento me salio mas barata me salio como si hubiera comprado la de blu ray entonces preferi comprar esta este es nuestro primer unboxing oficial ya que los demas no han sido un unboxing oficial porque no tenian el plastico ya las habiamos abierto y todo eso asi que la abriremos esta pelicula me gusta mucho tiene muchas escenas de accion ahora veamos la portada que me encanto me fascino esta increible tiene un poco de relieve aqui en el titulo de la pelicula me fascino estoy muy emocionado pues la portada esta bien hecha esta metalizada con los sentinelas aqui y algunos personajes de la pelicula por ahi ahora veamos el lomo aqui esta charles joven y el titulo de la pelicula muy bien hecho al igual que a charles viejo ahora es doble lomo asi que aqui tenemos el lomo de magneto magneto joven el titulo de la pelicula y magneto viejo me esta encantando esta edicion me esta fascinando asi que veamos por atras las especificaciones por si las quieren leer una imagen muy padre ya que vienen muchos personajes me gusto ahora la abriremos le quitaremos el slipcover aqui esta igual y la parte de atras es diferente ahora la abriremos este click me gusta mucho aqui tenemos el lomo de mystic y wolverine ahora lo que les estaba comentando es que el click de las peliculas me pone chido miren escuchen aaaah se emocionaron aqui tenemos un librito este es yo alcance a tener el de colosos nada mas esta bien hecho el libro pero nada mas por la portada ya que por adentro no me gusta tanto y unos discos totalmente padres ya que al igual que los lomos es uno de magneto muy bien realizado este es el blu ray 3d y el del blu ray de el profesor charles me gusto mucho lo que no me gusto es que no le pusieron fondo pero eso no es nada comparado con lo bueno de esta edicion esta muy bien realizada esta excelente y hemos acabado solo antes de acabar le enviaré saludos a algunas personas que son el gran bowser king danny figue y juan rendon juan rendon tengo un mensaje para ti que las películas que encontre en 40% descuento las dvd son x-men elysium rio 2 bajo la misma estrella y capitán philips esas son algunas ya que hay mas tambien recuerden que el viernes subiremos el unboxing del metal pack de godzilla digannos que películas quieren que subamos y las tomaremos un poco en cuenta ya que no tenemos mucho dinero pero a veces que me gusto mucho esto sigo emocionado denle like suscríbanse comenten y adios pasas las 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 Gracias.